La pandemia que estamos viviendo nos ha hecho más conscientes del importante papel que tiene el sector sanitario para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos. Esta concienciación va a ser una fuente de innovación y de oportunidades de inversión a largo plazo. Desde Candrian ya veíamos la inversión en salud como una gran mega tendencia, por dos razones, por el envejecimiento de la población y por el crecimiento de la población. Según la ONU, la población mundial crece en 70 millones de personas al año y además estamos en una población cada vez más envejecida. El aumento de los mayores de 60 años es muy relevante, de hecho muy pronto habrá más personas mayores de 60 años que jóvenes por debajo de 15 años y además los niños que están naciendo a día de hoy, muchos de ellos vivirán más de 100 años. Esta información es relevante para calcular cuál va a ser el gasto en salud a futuro, ya que a partir de los 65 años el gasto en salud se duplica y para las personas que cumplen más de 85 años el gasto en salud se cuadriplica. También es muy relevante ver cuál es el desarrollo de los países emergentes, ya que cuanto mayor es el PIB de un país, mayor también va a ser su gasto en salud. Ponemos como ejemplo que China a día de hoy está gastando 17 veces menos en salud que Estados Unidos. Creemos que la inversión en salud, en más investigación y en tecnologías relacionadas con el sector sanitario aumentarán considerablemente. El sector sanitario es un sector de innovación, no son sólo medicamentos, la tecnología es imprescindible. En materia de oncología se ha logrado más progresos en los últimos 15 años que en todo el siglo XX. ¿Cómo lo han hecho? Sobre todo buscando ese mejor diagnóstico, ese diagnóstico precoz. Y la inversión en mayor tecnología que además va a hacer que se puedan identificar los tumores de forma más precisa, se puedan extraer teniendo menos efectos secundarios, va a hacer que la cura del cáncer esté cada vez más cerca. También vemos que el sector sanitario, por ejemplo, está en un proceso continuo de fusiones de adquisiciones. ¿Por qué es así? Porque es un sector muy innovador y las grandes farmacéuticas necesitan esa innovación para seguir creciendo. A veces es más sencillo comprar una empresa innovadora, más joven, que esté desarrollando productos interesantes, que empezar esa innovación desde cero. Por eso, esos procesos de fusiones y adquisiciones hacen que sea también un motor de rentabilidad para el sector. Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, la primera en muchos países desarrollados. Sólo por tener una cifra en la cabeza, en Estados Unidos mueren 1.700 personas debido al cáncer diariamente. Y esto creemos que va a aumentar en los últimos 20 años de forma exponencial. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que tiene una incidencia mayor según envejecemos. Y ya hemos comentado que el envejecimiento de la población es un hecho. En términos de cáncer, cuando hablamos de cáncer, no hablamos de una sola enfermedad. Estamos hablando de más de 100 tipos de enfermedades, es decir, 100 tipos de variedades que van a necesitar un tratamiento diferente y, sobre todo, un diagnóstico diferente. Para ello, lo que hacemos es invertir en esta estrategia en cuatro tipos de soluciones para esta enfermedad. La primera, un diagnóstico y una investigación que lo que nos va a permitir es ese diagnóstico precoz, que es vital para detectar y para buscar una solución a la enfermedad. La segunda es mejores medicamentos a través de inversión en farmacéuticas y empresas de biotecnología. La tercera, tecnología médica. Es esencial, que vemos diagnóstico por imagen a la hora de extraer tumores, radioterapias. Y una última, que es la parte de tecnología más enfocada a Big Data y inteligencia artificial, que es vital para compartir todos estos datos entre todos los médicos que hay a nivel mundial y que lo que van a hacer es entender mucho mejor estos tratamientos y estos diagnósticos. Al final, la filosofía de Candrium es una, hacer el bien haciéndolo bien. Y para ello, creemos que la inversión en oncología es esta búsqueda de mejorar la vida de los pacientes. En el largo plazo, vemos un crecimiento por todo lo que ya hemos comentado, pero también vemos una inversión con un valor añadido. O sea, en términos relativos, la inversión en salud a largo plazo ha superado al S&P 500. Y además, vemos que en términos de valoraciones, pues hay unas valoraciones bastante ajustadas y para nada creemos que esté sobrevalorado. Por esa fuente de innovación que al final el sector lo que va a hacer es no fijarse en ciclos económicos, sino en todas las noticias que van saliendo de desarrollos de nuevos fármacos y de nuevas tecnologías que van a aportar una solución y que esa solución, básicamente, pues a día de hoy no tiene precio, ¿no? Y vamos a conseguir atraer a mayores inversores. Por ese impacto positivo que aporta la inversión en salud a la sociedad, pues creemos que es una alternativa muy atrayente para cualquier inversor. Desde Candrium lo que queremos hacer es aportar nuestro granito de arena, dando el 10% de la comisión de gestión de esta estrategia a más investigación. A investigación en la parte más inicial. En la parte más inicial a través de asociaciones sin ánimo de lucro que lo que hacen es mejorar y apoyar esta investigación y sobre todo apoyar a los pacientes que están sufriendo esta enfermedad. Al final invertir en esta estrategia de oncología lo que hace beneficia a todos, beneficia a los pacientes, beneficia a la investigación y beneficia a los inversores.